Xbox Live Gold Xbox Live Silver seguiremos informando si se amplia a la One, así que muchísimas gracias a todos, si vosotros sabéis si se ha ampliado a la One lo decís en los comentarios, gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y como siempre informando a la última, nos vemos en la siguiente chao